Cuando yo entendí justo que pues te hermana, te puede hermandar, yo vi como en la barra de Pumas había banda que venía de estratos sociales muy bajos y banda que venía de estratos sociales muy altos, ¿no? Banda que estaba estudiando la preparatoria o la universidad en la UNAM y banda que no había podido estudiar, ¿no? Este, pero que el fútbol lograba que ellos encontraran esa unidad, ese apapacho, ese somos unos. O un motivo por el cual salir adelante, ¿no? O sea, como que también te da, no sé si contaría como tu papel en el mundo, pero creo que es completamente válido que alguien vea el formar parte de una barra o el ser la persona principal de una barra o el proponer cosas para una barra como uno de los papeles o el papel mayor que tiene que desempeñar como persona en este mundo, o sea, que sienta que ese es su motivo por el cual está existiendo. Claro, y está bien válido, o sea, está bien chido, porque también alguien lo tiene que hacer, ¿no? O sea, y eso está verga, güey, y está chido, y tener también, por eso, una gran responsabilidad, solo máximo respeto a la banda, ya saben a quién, este, al John, saludos al John de La Rebel, digo, ya no formo parte de La Rebel, pero pues siempre se le quiere y a todos, ¿no? Y a todas las barras, yo no tengo un pedo con ninguna barra, al contrario, chido, y pues cada quien, ¿no? Pero eso, justo, pues te llena y también puede ser una manera, pues, bien de llevar tu vida y así, ¿no? Digo, hay banda que se mancha, o que se manchó en su tiempo, pues sí, cada quien, ¿no? Porque nunca falta del mundo, o sea, a veces, ¿no? Ahorita vamos a platicar acerca de lo que pasó con Cruz Azul y Atlas, hablando de las barras, pero por eso la abrí, o sea, para ver como que el punto máximo o a qué abordaba tu tesis como tal dentro de las barras. Bueno, entonces yo encuentro ahí que hay una identidad, algo que une, algo que también cobija, también a mucha banda que, pues, a lo mejor, pues, que todos estamos buscando o buscamos en su momento pertenecer a algo, ¿no? Y entonces lo que genera la identidad, el fútbol. Y luego, pues, me tocó estar presente en muchos eventos también que, pues, no eran los correctos, y no necesariamente porque nosotros los provocáramos, ¿no? Sino que estaba hecho y estaba hecho dentro de las barras y justo, pues, por ejemplo, con la policía, la autoridad y, este, y con otras barras, claro, este, y que a veces que dices, chale, güey, ¿no? O sea, ¿cómo puede detonarse por cualquier cosa? Claro, por ejemplo, los símbolos, ¿no? Que hablábamos. Y entiendo, güey, pues, al final, pues, somos retraviesos, ¿no? Sí, igual también satanizar a una persona que está haciendo algo específicamente en un movimiento. Claro. O sea, generalizar con esa persona que no representa a los ideales de ese movimiento, a todo el movimiento, pues, es también, pues, culero, ¿no? Sí. Lo vemos mucho en el caso del feminismo, que dicen, ah, pues, esta persona hizo tal cosa y, ah, pues, todas son así. Claro que no, güey, o sea, lo que busca los movimientos es principalmente, bueno, en este caso del feminismo, pues, es, pues, un bien entre todos, ¿no? Claro. Que es llevarnos chido. O sea, me está pasando algo bien culero por el simple hecho de existir. Claro. Pues, no quiero que me pase, güey. Sí, 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 ¿no? Pero esta persona está perjudicando este movimiento. Sí, de todos, ¿no? Y eso pasa en todos lados, ¿no? Sí. No hay buenos personajes todo el tiempo. Claro, pues, sí. Por ejemplo, en cuanto a este pedo de las barras, pues, lo que pasaba era que normalmente yo me di cuenta que los que armaban más el desmadre eran los que no viajaban nunca. O sea... ¿Cómo? O sea, los que no salían a otros partidos. Los que no salían a otros estadios. Los que se agastaban de casa. Exacto. Exacto. Porque no saben el riesgo que lleva, por ejemplo, que alguien, no sé, de Juárez, ¿no? Que va a seguir a su equipo, viaje a, no sé, León, ¿no? Yo, no porque pase algo en esos equipos, pero que es un ejemplo, ¿no? Bien random. Pero, por ejemplo, todo lo que tiene que hacer un fan, ¿no? Una hincha, un hincha, este... Una chica, un chico para viajar hasta León, donde, pues, obviamente va a pasar por revisiones porque lo te va a decir, a ver, pues, se ven, ¿no? Sí, que no se ven tan, tan, como abogados, aunque sí. Porque en la barra había... De todas las personas. Sí, te digo, ¿no? De aquí, de acá, ¿no? Y con estudios, sin estudios, tatatá, padres de familia, banda que tenía, que era adolescente, entonces, de todas las edades, de todos los estratos. Pero se convertía en una camaradería, ¿no? Independientemente de... Ni género había. O sea, no había género, no había ideales, no había posturas políticas, no había... Ideales, sí. Ideales, sí. Bueno, la barra, la rebel, sí tenía ciertos ideales porque uno de los fundadores era el... En paz, descanse, el Gonzo. Providas. No, era el diputado con el que trabajé, ¿no? O sea, ideales, como tal... Chido, o sea... O sea, era laico. Ah, sí. Ese es el ideal, ¿no? Sí, sí, sí. No ideales, a los que yo me refiero, o ideales religiosos de vida, de cómo ver... Sí, no, era... Pues este vato era ver a punk, ¿no? Y tenía un grupo de punk, entonces era, pues, era... Ideales como el antirracismo, ¿no? El antifascismo, este... Pues ideales de hermandad, de hermandad, o sea, ideales chidos, ¿no? Y de hecho... Valores. Valores, más que ideales. Pues valores, sí, sí, valores. Y de hecho, hasta en los primeros años de... cuando estaba la barra, se trató de hacer hasta congresos de barras. O sea, se invitaba... Ok, sindicato de barras, así. Pues que fueran todas las barras y que lo que... Para que justo no nos satanizaban por la violencia y eso, y buscar que todo estuviera chido y que, pues, todos fueran, pues... Pues buscar lo mejor para todas las barras, ¿no? Había barras que eran amistades entre ellas y eso. Sin embargo, pues, les digo, siempre están las dos. O el ego, el ego, el maldito ego. Y la otra es que, pues, nunca falta el vato o el... No van a entrar en vatos, la chile, ¿no? Las morras que hacían, no, 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 dan pederas tanto de esas... Pero... Pues no faltan los vatos que justo viene de Juárez, ¿no? Estamos hablando de Juárez. Viene la gente de Juárez y un vato de León, no porque sean los de León así, sino, pues, un vato de León que nunca viaja con la porra, pero se pone siempre al lado de la porra cuando ha estado de la barra de León, ¿no? No sé cómo se llame. Y nunca viaja a Juárez, nunca ha ido a Juárez. O a otros estados. O a otros estados. Termina el partido y gana Juárez 2-1, ¿no? Entonces, para que vean que sí es real. No, le cierres a Juárez. No, este... Entonces, imagínense, ¿no? Gana Juárez 2-1 y está bien emperrado este vato porque este vato, pues, tuvo una semana de la verga y ta-ta-ta y tiene un montón de problemas y entonces se anda pedo y vas cargando todos esos problemas, pues, sociales, laborales, económicos, emocionales, ta-ta-ta, ¿no? Sale bien emperrado, güey, ya sabes de este vato que va buscando pelea. Gente alcohólica. Gente alcohólica. Y va pasando el camión de este... De Juárez. De Juárez. De la porra de Juárez. Y se le hace fácil agarrar una piedra y aventarse de... ¡Chu, es un mal de pan! La revienta. Esta banda de Juárez, que ya, pues, va contenta, va a dar buen pedo, como cualquier persona, creo. O lo ideal, pues, sería ir con las autoridades, ta-ta, pero no sé qué pasó, ¿no? Vas luego a salir y ves a este pendejo, pues, no va a faltar el vato que le va a descontar, lo va a querer a la seguida, no te pases de lanza. Y va a haber alguien que lo va a ver. ¿Estás contando a alguien de nosotros, de León? ¡Ah, no mames! ¡Pum! Vea, vale verla. Por un pendejo que en su puta vida iba a ir a Juárez, ¿no? Sí. Y al año siguiente, León va a visitar a Juárez. Y entonces, como, pues, se pudo desatar, porque es pólvora, es pólvora si hay alcohol. Sobre todo que hay alcohol en un negocio tan fructífero como es el fútbol, ¿no? Donde es donde lo que más genera. Y donde más emociones al vivo hay dentro de las barras. Exacto. Porque te pierdes, porque es todo una ceremonia lo que le decíamos. Sí, sí, sí. Entonces, imagínate alcohol, güey. Y imagínate también una masculinidad bien tóxica, güey, ¿no? Es bien frágil. Y luego el hecho de que estés con una... con gente que no te ponga en tu lugar. Exacto. Porque todos, digo, a lo mejor se va a escuchar muy aliado de mi parte, pero es que es cierto, güey. El hecho de estar rodeado de gente que esté exponenciando todas las cosas tóxicas que haces, pues, no te hace que te caiga el 20 de lo que estás a punto de hacer, ¿no? Entonces, pues, la secundaria se presta mucho a eso, como decías. Claro. Es de las etapas que más bullying sufres porque nadie lo detiene. Porque todos, en cierto punto, elogian o le festejan a la persona que está haciéndolo. O sea, el papel del tercero dentro de cualquier acto tiene mucho que haber para que esa persona haga o no haga lo que esté a punto de hacer. Sí, justo porque se mueve el miedo ahí. Empieza el miedo de que si yo le digo algo, tal vez quiera hacerlo conmigo. Entonces, mejor le festejo para que conmigo no. Y entonces, mejor me vuelvo un aliado del culero, ¿no? Porque pasa, es una cuestión... Es instintivo. Instintivo, exacto. Es de defensa propia. Claro, claro. Entonces, y luego se vuelve una masa, ¿no? Una masa y luego la historia colectiva en donde ya ni piensa la gente, ya nada más es... Está actuando por actuar. Y entonces, justo si tenemos también autoridades que no están preparadas para, pues, contener grupos... Nada. Para nada. Ni siquiera para contener su micción, ¿no? O sea, ahí todos orinados, mirados. Policías, mirados. Bueno, voy a hacer un paréntesis. Aquí, una de mis primeras experiencias saliendo de fiesta aquí. Bueno, de fiesta. Fue un bar. Este, pues, me tocó compartir mesa porque ya no había espacios con un policía. O sea, no con un policía solo. No hablo así de que con el uniforme. No, obviamente no. O sea, era un policía que salió a tomar tranquilidad con una muchacha. Señora, bueno. No sé, yo le digo muchacha, pero al parecer aquí es despectivo decirle muchacha porque es como referirte a persona de la CEO. Ok. Pero en Sinaloa, muchacha es señorita. Una muchacha es señorita. Esa, chula. Exactamente. Y nos comentó que, pues, como policías, pues, no puedes agredir a la gente que está haciendo delitos. O sea, que tú como policía te metes en pedos por hacer... Porque el delincuente llegue golpeado. Ajá. Estoy claro. Dijiste, tú no mames. O sea, pues, ¿qué pueden hacer, güey? Ajá. Corretearlo y decirle, oye, por favor, deténgase. Ah, sí. Aquí tiene oficial. Arresta. Pues, no, güey. No, güey, no. O sea, es una mamá. Sí, sí. Entonces, ¿cómo va alguien? Aparte de no estar, a lo mejor, bien capacitado en muchas de las ocasiones. O contratan gente que nomás está ahí para llenar el espacio. Claro. A ojos de que... Porque si no hay nadie, pues, la gente, pues, ve que no hay nadie. Y es vocación, ¿no? Exactamente. Ajá. Entonces, a lo mejor me dicen, ah, pues, necesitamos que se vea que hay seguridad. Claro. Y esa seguridad, ¿no sabes quiénes son? Sí. A lo mejor los contratan nomás con chalequitos. Uy, sí. Así está tirando rostro. Esa es una. Luego la otra. Que no estén bien capacitados la gente en caso de que sí sean personas que estén dentro del sistema, pues, de policías y, pues, otra que no tienen a lo mejor las posibilidades de hacer algo al respecto dentro del sistema judicial, ¿no? Sí, aparte que, o que los rebasa, que dicen, pues, güey, soy yo contra 100 vatos, güey, pues, no, pues, háganlo, ¿no? ¿Dónde está el plus ultra? Claro, sí, no, pues, a la vez, güey. Sí, o sea, ¿qué vas a hacer? Sí, 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 pero, pues, es que justo porque no le, no le, no le invierte dinero la federación, la seguridad pública, pues, tiene mil cosas, ¿no? Y entonces, pues, págame, no me pagas, no te mando policías, ¿no? O sea, le más barato pagar la multa que no te, o sea, la multa que te llega si no tienes estas rúbricas para la seguridad que la seguridad. Claro, ¿no? Entonces, pues, les vale madre lo que les interesa es vender más alcohol y así. Entonces, pues, sí, hay varias cosas que, pues, fallan y entonces yo me di cuenta de esos problemas y dije, ah, voy a escribir mi tesis sobre eso. Y sobre todo que yo estoy viéndolo y me está tocando, me ha tocado también, pues, justo la policía que no está preparada y entonces no llega a preguntar. O sea, de repente pasó algo que, pues, sí, llama la atención ahí. Por ejemplo, una riña entre dos personas, pero no hubo, no pasó nada. No escaló. No escaló. ¿De qué puedo? No, pues, tú, güey, no mames, que lo he hecho. Pues, bueno, güey, bueno, cámara, ya estuvo, bueno, bueno, ya, a la verga. Pero se armó ahí una y que llega la policía, o qué, a la verga, pa. Entonces, pues, una vez te llega, llega pegando, pues, la gente se va a poner loca, ¿no? Y sobre todo, pues, es que banda, ¿no? Ajá. Deberían ser estando para aprender a leer el público. Sí, a luego, güey, a luego, no, vamos a ver, tranquilo, ¿no? Sí. A luego, ¿no? O sea, les van así, pa, recio, ¿no? Entonces, este, pues, me di cuenta de esas fallas y dije, ah, voy a escribir mi tesis sobre eso. Entonces, me puse, puse manos a la obra. Dije, ah, pues, ya voy como en el séptimo semestre, más o menos, ya hay que trabajar. Y luego, pues, entrar a trabajar y luego ya leía muchas cosas de otras cosas y luego ya llegaba y decía, no, ni madres. Y entonces, nunca la entregué, la medio terminé, pero nunca la dejé, o sea, nunca la llevé a revisión ni nada. Ok. Pero, ¿cuál era la intención principal de eso? O sea, ¿cuál era el objetivo, el cierre? Ok, la intención de esa tesis que estaba escribiendo era titularme. No, pues, era, este, justo, este, uno desestigmatizar el tema de que las barras por sí solas son malas, ¿no? Nocivas. Nocivas, exacto, sino que hay muchos factores muy positivos, la fiesta, etcétera, la convivencia. Factores sociales que detienen a la delincuencia también. También, son válvulas de escape para la banda, ¿no? Poder acá estar cantando y brincando y ya sales bien relajado y jaja, aunque hayan perdido tu equipo, pero, pues, todo chido, güey. Pero justo era, se estigmatizaban las barras, detectar, pues, los problemas que existían, que la violencia no se generaba per se por las barras, sino era todo un conjunto, ¿no? Como la venta del alcohol, malas estrategias, incluso, este… El nivel socioeconómico de la gente. Ja, y además, pues, también hasta la infraestructura de los estadios que estaba hecha para que se toparan a la salida, ¿no? Las rutas de salida de los… que algunas cosas ya se han hecho, etcétera, la prevención social de delitos, etcétera, etcétera. Y, pues, también llevarlo a la posibilidad de armar en ese entonces una ley general de, este… del fútbol o algo así, o de los espectáculos públicos. Ley general de espectáculos públicos masivos, ¿no? En donde, sobre todo deportivos, donde, pues, también… Porque esto no está en… también puede haber violencia en el béisbol, nada más que no ha trascendido, ¿no? O violencia en el básquetbol o en otros deportes, el fútbol americano, que sucede, ¿no? Ah, pues, dirás un chingazo. Sí, sí, además, en la cancha, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, no es solamente el fútbol. Simón. De hecho, lo traté de impulsar desde mi chamba, en la Cámara de Diputados, porque justo iba sobre ahí el tema. Pero, pues, tampoco le importaba, ¿no? No estaba en su agenda. Y no había pasado algo tan drástico como lo del Querétaro contra el Atlas.